Soy ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿A qué estás jugando? Ajá ¿Qué haces? ¿Qué pateas? No pegué, soy ¿Le pegaste a los chicos? ¿Le pegaste a los chicos en la escuela? ¿Y cómo lloraron? Ay ¿Cómo lloramos? Hermosa Hermosa Ay No se entiendo así ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces, loca? No